¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un video más en numismática para todos. Soy su amigo Yayo2Diamantes, el día de hoy es 17 de octubre del 2022 y vamos a hablar de esta moneda que son 10 pesos del 2018 que por ahí, bueno, llega a tener un error y la hace valiosa. Así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. Así es amigos, sean bienvenidos a un video más en numismática para todos. Soy su amigo Yayo2Diamantes, vamos a hablar de la moneda de 10 pesos que, ojo, son dos, acuérdense, 10 nuevos pesos y 10 pesos, esta es de 10 pesos. Es una moneda que por ahí, pues circuló mucho, se acuñaron muchas piezas también y que en ocasiones un error la hace valiosa. Antes de continuar con la información, te invito a ti, al que está viendo este video y no está suscrito, que se suscriba, que podamos llegar a 500 mil suscriptores o por qué no, a El Millón para ser el primer canal de numismática en llegar a un millón de suscriptores. Es completamente gratis, solamente le tienes que dar a ese botón que dice suscribirse, te van a aparecer tres campanitas, le dices o le das a la que dice todas y así cuando nosotros subamos un video o hagamos una publicación, te va a llegar la notificación de esto precisamente. Así es que, bueno, pues vamos a seguir con la información de esta moneda. Tiene la clave KM616, su peso es de 10.33 gramos, su diámetro es de 28 milímetros, el material es bimetálica, el centro, estas, bueno, de este año, es de cuproníquel y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio. Años de acuñación desde 1997 al 2019, de ahí nos brincamos al 2021 y 2022. Es una moneda que se acuña por millones y millones de piezas, realmente es una moneda de la cual hay muchas piezas en circulación, muy bien, y que te puede salir en el cambio. Ahora, ustedes están aquí porque efectivamente, pues tiene un precio de 15.240 y es esa moneda que estás viendo ahí en pantalla, es una moneda que tiene doble golpe, prácticamente el 47% según nos dice la información y esa moneda está evaluada en 762 dólares, que en pesos mexicanos serían 15.240 pesos. Así es que, bueno, por ahí ya les está apareciendo la moneda certificada para que se puedan dar cuenta, está en grado MS67, repito, es doble golpe, como pudieron observar en ambos lados, tanto en el anverso como en el reverso. Esta es la importancia de revisar sus monedas, porque puede ser algo difícil, pero les puede llegar a salir un error como este. Así es que, ya lo saben, por mi parte ha sido todo. Yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes, esto fue Numismática para Todos y nos vemos la próxima.